Música El milagro, batalla, si este roso crete se lo dijo nunca, era con paciencia a mi mar Buscas, escuchas, sin pensar, ganas tu alma, hay un mal, crees que esos ojos te ayudará, yo soy el mío, ven cuidado con el mío Música Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará tranquilo con oportunidad, regresa al lado, ven cuidado Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará, yo soy el mío, ven cuidado con oportunidad, regresa al lado, ven cuidado con oportunidad, regresa a mi mar Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará, yo soy el mío, ven cuidado con oportunidad, regresa a mi mar Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará, yo soy el mío, ven cuidado con oportunidad, regresa al lado, ven cuidado con oportunidad, regresa al lado, ven cuidado con oportunidad, regresa a mi mar Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará, yo soy el mío, ven cuidado con oportunidad, regresa a mi mar Busca el camino para amar, batalla, si este raro quedará, yo soy el mío, ven cuidado con oportunidad, regresa a mi mar